Buenas tardes, pues la visita de la directora del SENA Gina Parodi tuvo como principal objetivo la reinauguración de la Agencia Pública Nacional de Empleo. En este lugar básicamente los empleados y los empleadores tendrán la posibilidad de acceder a una base de datos donde inscribirán ya sea el tipo de vacante que están solicitando o el trabajo al que aspiran y su perfil. Esta es básicamente la nueva Agencia Nacional Pública de Empleo. La agencia ya existía hace 10 años, pero desde hoy con la implementación tecnológica empresas y trabajadores vivirán un intercambio entre oferta y demanda de forma más rápida y efectiva. Pero lo más importante es que aquí se produce algo que es muy importante para un país como Colombia y es que está el empleo sin palanca. ¿Qué quiere decir eso? Aquí los empresarios vienen y registran sus vacantes y las personas que están buscando trabajo vienen y dan su hoja de vida. Por medio de esta modalidad ya se han logrado vincular más de 7.000 ciudadanos al campo laboral. Hoy llevamos en el país 435 alianzas que nos permiten asegurar 65.000 trabajos. Actualmente el SENA tiene alianzas para el trabajo con 45 empresas santandereanas. Precisamente será el SENA la institución encargada de capacitar a estos santanderenos que deseen hacer parte de las empresas. Más información para los interesados pueden encontrarla en www.sena.edu.com Esta es toda la información que se origina desde aquí, desde el SENA principal. Continúen ustedes en estudio. Muy buenas tardes.